¿Quieres conocer el fracaso en persona? Vete a vivir a casa de tu suegra y lo sabrás. Observen este video, mi gente. ¿Por qué nadie habla del hecho que sí existen las suegras narcisistas cuyo único trabajo parece ser arruinar tu matrimonio? Y todo esto se origina porque muchas madres desarrollan una relación insana con sus hijos en la cual ellas creen que ellas deben ser la única mujer en la vida de sus hijos. Entonces, lamentablemente esto lo termina pagando la nuera. Ahora, ¿cómo sabes si tienes una suegra narcisista? Es bastante simple. Para empezar, lo vas a saber porque te va a hacer la vida imposible. No importa qué comida le hagas a él, ella siempre la va a hacer mejor. Va a ir a tu casa, va a criticar que no le tienes bien lavado, va a criticar que no le tienes bien planchado, va a criticar que no lo tienes bien comido, va a criticar que no lo tienes bien atendido y se va a sacar cosas hasta debajo de la manga para hacerte la vida imposible. El problema aquí es que tú como nuera llevas todas las de perder porque ella va a hacer lo imposible para sacarte de la vida de su hijo. Y ahora, si esta relación insana existe, es muy probable que ella sea muy apegada a su hijo y su hijo sea muy apegado a ella, por lo que es probable y muy posible que lo ponga en tu contra. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hago en estos casos? Para empezar, establece límites y asegúrate de practicar esos límites. Esto no es algo que tú tengas que platicar con ella. Lo tienes que platicar con tu esposo y pedirle a él que esos límites se respeten. Segundo y bastante importante, deja de intentar complacerla. No importa lo que hagas, no importa cuánto cambies, no importa cuánto mejores, jamás vas a ser suficiente para su hijo. Si te deja de importar, te deja de doler y te va a dejar de afectar y es algo que tú tienes que manejar con tu esposo, es de tu esposo y de ti, de ti y de tu esposo, y se acabó. Si él tiene mommy issues, es un problema que él va a tener que resolver y que sí, aunque te vas a ver involucrada, no es tu responsabilidad resolver. En el siguiente video les platico el tema del suegro y el yerno. Toda una telenovela. Por eso, si tú te sacas a tu novia a vivir, no vayas a vivir en la casa de tu suegra. O viceversa, mujer, si tu hombre te lleva a vivir a la casa de su madre, no te vayas con él por ningún motivo. Hay algunas de estas suegras que son tan fastidiosas que siempre te van a ver como poca cosa para su hijo o para su hija. Hay suegras que siempre están interviniendo en la relación de uno. Imagínate, si vives en otro lado y ella se mete en tu vida, ahora viviendo en casa de ella, lo que te puede pasar. No vas a poder tener una discusión con tu esposo o con tu esposa. No vas a tener tanta libertad. Vas a tener que tener todo a la perfección porque esta señora va a estar pendiente de todos tus movimientos. Esta señora te va a buscar hasta el defecto más mínimo para indisponerte ante tu pareja. Y si tú no tienes dinero, si tú eres una persona que trabaja y se gana el mínimo, esta señora te va a terminar viendo como poco hombre o poca mujer para su hijo o para su hija. Y la verdad, para una suegra narcisista, nunca vas a ser suficiente para su hijo o para su hija. Gracias. Gracias. Gracias.